En su afán por seguir mejorando la protección de los ciudadanos, la Secretaría de Estado de Seguridad ha dado un paso más en su hoja de ruta de transformación digital, apoyándose en tecnologías punteras para valorar con mayor precisión los casos de reincidencia de las agresiones. Va a ayudar desarrollando lo que en los tiempos modernos se conoce como policía predictiva. Entonces vamos a tratar de resolver antes los delitos que se producen y de anticiparnos en todo lo que podamos a la comisión de nuevos crímenes. El nuevo agente digital viene a completar la labor de los cuerpos de seguridad en cuanto al análisis de grandes cantidades de datos, automatizando procesos que consumían recursos humanos que ahora se pueden asignar de manera más eficiente. La apuesta que la Secretaría de Estado de Seguridad hace por la plataforma analítica de SAS es importantísima, porque vamos a ayudar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la ardua tarea de gestionar enormes cantidades de datos que requieren muchísimos recursos humanos. De esta manera podremos dedicar esos recursos a una labor mucho más efectiva en la protección de las víctimas. Además, la inteligencia artificial de SAS nos ayuda a hacer una mejor priorización de los casos de reincidencia y ayudar a clasificar de una mejor manera cuáles son las víctimas que tienen un mayor riesgo. Además de facilitar la priorización de los casos y la detección de las víctimas con mayor riesgo gracias al análisis con más de 50 indicadores que se hace gracias a esta tecnología de manera automatizada en menos de una hora. Data for Good es algo que está en el ADN de SAS. Para que todo el mundo lo entienda es la utilización de los datos, de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, de la analítica avanzada para hacer de esta una sociedad mejor. Lo aplicamos a diferentes ámbitos. A nivel mundial ayudamos a combatir los grandes problemas de la humanidad, como por ejemplo la lucha por mejorar el medioambiente, o el acceso al mundo de la educación, o el acceso al mundo de los mejores sistemas sanitarios, o el apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso contribuye a impulsar el Smart Policy en un concepto que implica la combinación de datos de diferentes entornos y la mejora en los procedimientos de análisis para una toma de decisiones más eficiente y segura.